Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther. Espero que todos estéis muy bien y yo os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Scorpio. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, y lo sabréis todos, lo aseguro, con todo tipo de detalles o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi email, que están en mi caja de descripción contándome todo lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños porque, amigos, la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados, Scorpio. ¿Vas a volver a ver a esta persona o este finitivo? ¿O tendréis que esperar un ciclo? ¿Estáis destinados a veros? ¿En cualquier parte de este mundo? ¿Se aferra a ti? ¿Tiene pesadillas o algún cargo a cuestas? Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas sintiendo amor para saber cómo te ve. Si realmente hoy quiere estar contigo, ya sabemos que con los días puede haber cambios, viajes, planes, deseos en cada uno de nosotros. Scorpio, muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes, tantísimo cariño. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y hacéos miembros, que no cuesta mucho hablar con los ángeles y tocar el cielo y hacer que la abundancia, nuestro amor, estén aquí. Voy a hacer vídeos en cuanto reciba una serie de materiales para que vosotros veáis cómo haremos las peticiones y encenderemos los saumerios para el nivel magia. Y para el nivel ascendente, podréis hacerme una petición. Empecemos. Yo invoco a mis guías espirituales a Dios, mis ángeles y arcángeles, para vosotros, Scorpio, para que me sean luz, verdad y justicia. La unión que estáis buscando o algún sueño material, Scorpio. ¿Qué siente esta persona? ¿Qué quieres? San Rafael contesta para ti. ¿Qué quiere? Guías. ¿Qué es lo que desea, Scorpio? San Rafael, San Miguel. Alguien se está aproximando a ti. No paréis de pensar en esta persona. Tengo un doce bastos. ¿Y qué mira? Hacia los enamorados. No queréis perderle o perderla. Y tampoco que se cruce nadie más, sino solo vosotros dos. Scorpio, ¿qué quiere? San Rafael, San Miguel. ¿Qué ocurrirá? Amigos, voy a dejarlas. ¿Sabéis por qué? Porque estas cartas trataron de salir y está la Virgen aquí. No me las puedo saltar. El 333 también y aquí hay una luna. ¿Qué nos dicen? Acuario. Viajes, cambios, ciclos nuevos, invitaciones, salidas. Hay una cierta desesperación porque está el dos de bastos y hay mucha impaciencia porque algo se resuelva. Tú deseas saber si esta persona va a estar contigo o hay otras. Despertar espiritual. Tú, ¿a quién vas a creer? A mí no hace falta que me creas, Scorpio. Sí, a ti mismo o a ti misma. La Virgen también nos ayuda. ¿Para qué? Para que os veáis a la luz del día. No queremos amores secretos ni escondidos. En la luna llena bajo cáncer, que también podría ser magia. Alguien la hace contigo o tú eres el artífice. De elegir tu paso y caminos. El 6 de espadas, Acuario, vas a subirte a la vida de esta persona. No viajarás solo ni sola. Con el 333 que lo tienes aquí para manifestar. La Virgen, encendedle alguna vela, invitación, salidas, proposiciones, citas. Un 3, un 6 y otro 6. Scorpio, tenemos Aries. Cáncer, Acuario, Géminis. Esta primera carta. San Rafael, la respuesta es sí. Y colocaremos Géminis. Vamos a saber mucho más. Scorpio. Porque tienes dudas con ese 2 de bastos al lado. Algunos os estáis comunicando o esperando algún tipo de mensaje. De saber si va hacia adelante o no. Guías. San Rafael, ¿qué sientes, San Miguel? Guías, ¿te quiere tanto? ¿O está jugando contigo, Scorpio? Guías, ¿qué sucederá entre vosotros dos, amigos? San Miguel está aquí, San Rafael. La respuesta es que tienes una persona. Compatible contigo, Scorpio. De gran corazón con la templanza. ¿Qué sientes, Scorpio? ¿Qué ocurrirá entre vosotros dos, amigos? Es lo mismo. Ya no os lo vais a creer. Barajas distintas. Las cartas aquí. Y mirad, el cruce, el dos de bastos. Pero esta vez no mira a los enamorados, sino al seis de copas que eres tú. Seises. Vidas cruzadas. Scorpio, ¿no todos habéis conocido a esta persona en vuestro propio barrio o en el trabajo? ¿O habéis tenido que esperar a que él o ella estuviesen libres? Eres tú en esta carta. Ambos estáis deseosos de ver lo que ocurre con vosotros. Alguien se acuerde de ti desde el pasado o uno en presente. Eres mi estrella. San Miguel, Sagitario número 14, que te lleva un dos de copas también. Venus y Cáncer, noviazgo y matrimonio. Una persona, amigos, que se siente feliz contigo en casa. Scorpio, ¿qué siente? Te está preocupando muchísimo. Guías, ¿qué quieres? ¿Qué siente esta persona? ¿Qué siente esta persona? Dios es el haz de copas y el rey de copas que eres tú. Ni lo has dudado por un momento. Quieres a esta persona. Y no hay otra para ti. Tú te has dicho, Scorpio, no estoy buscando a nadie más. San Rafael, ¿qué siente esta persona por vosotros? Guías, ¿qué quiere? La luna, oscuridad. ¿Qué más siente, amigos? Un nuevo viaje. Veamos, San Rafael, San Miguel. ¿Qué estar a punto de pasar? ¿Qué quiere contigo? Amigos, estamos hablando de una pareja. Tú ya has preparado tu copa de amor, tu relación, tus salidas. Estar con esta persona a toda costa. El rey de copas, Scorpio, tú. Con unas copas, Cáncer, Pisces y Scorpio. Y una reina de copas, la vidente, Cáncer. Ambos sanadores. El agua ayuda, nos trata y nos bautiza. Aquí recibes mensajes. Y amigos, esto es una historia de amor. Con un rey de copas y una reina. ¿Qué le sucede? A ti también, en esta carta de la luna. No hay un lobo, hay dos. Manada y pareja. ¿Aulláis a la luna? Las noches para vosotros pueden ser difíciles. Si no dormís juntos. ¿Qué más, Scorpio? San Rafael, ¿qué sucederá? Guías, ¿cómo te ve esta persona? ¿Qué desea contigo? Necesito que salgas de la luna, Scorpio, y que veas con claridad. Que no te ciegas tanto. San Rafael, San Miguel. Alguien puede llegar desde un pasado. Guías, ¿qué quiere esta persona? San Rafael. Veamos, Scorpio. Tienes una reina de espadas y una carta de la luna. Pide consejo antes de actuar. No te hundas. Que puede haber delirios y pesadillas. Mucha ansiedad. Es una situación extrema para ti. El tiempo corre. Y no sabes cómo pararlo. Te gustaría tener tanto tiempo en el mundo. O que las horas fueran miles de ellas. Tanto para estar con tu persona como para saber cómo conducirás de nuevo esta relación. Un rey de bastos, Leo. Tienes astucia, coraje, valor y una reina que exhibe con el intelecto. Nuevos ciclos y, Scorpio, fíjate bien. En una reina de espadas, las mariposas no se han colado. Representan un alto vuelo para vosotros. Las nubes hay arriba tocando su pelo. El tuyo. ¿Has visto alguna mariposa, Scorpio, últimamente? Comunicación. Significa un día de copas. ¿Qué es lo que siente? ¿Cómo que ocurrirá? San Rafael, San Miguel. ¿Qué nos van a decir la justicia, amigos? Vais a obtener respuesta. Mientras vais a evitar esta agitación. Y también pueden ser celos provocados por ver tanto las redes sociales. Un paje de espadas. Tanto análisis. El análisis debe ser más claro con la reina de espadas. O que pidáis algún tipo de consejo a un amigo o una amiga o un familiar sobre vuestra situación. No os liéis ni compitáis. Cinco de bastos, Marte, Leo y Saturno. De aquí, a no ser que sea algo competitivo en trabajo, amigos, esto ahora no os beneficia. No peleas y no discusiones. Caballero de copas, Acuario y Pisces, te quiero. Un corazón en una balanza. Los pesos no debemos llevarlos para seguir. En un romance. Libra. Alguien te espía y te sigue vigilando, Scorpio. Con este paje, ¿qué desea? No solamente tú, sino esta persona, familia. Este grado de conciliación. No ese cinco de bastos. Aquí nadie se pelea. Hablamos, debatimos. Tus copas ya no se hallan en esa luna. Ni tampoco hay dos lobos. Y esos lobos son para ti un tótem espiritual. Es como una alta sacerdotisa. Se visten esas noches y se las ingenia para que no te sientes tan solo o tan sola. Para que recapacites y veas mejor a la luz del día. La parte del intelecto sobresale en esta lectura, Scorpio. Las emociones también están en las aguas y en las de copas, como el caballero soñando contigo. Un enamorado o enamorada. El seis de copas, lo que quiero deciros es que no podéis impregnaros de tanta agua para perder el juicio. Scorpio, quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados. ¿Quién es esta persona para vosotros? ¿Y qué deseáis? Activad la campanita, suscribíos, poned un like y que así sea, con un futuro y una familia y vuestros ancestros. ¿Qué os dirían vuestros padres, abuelos? Algunos no estarán. Cuidaos, hijos míos. Sed felices. Fuerza, Scorpio. Gracias.